bienvenidos a otro vídeo en este vídeo voy a estar probando estas herramientas llaves fijas tienen función de chicharra en la parte trasera al igual que en la parte delantera un conveniente para áreas incómodas al igual que tiene la posibilidad de utilizarla en tornillo cuadrado de torque de 6 puntas de 12 puntas de 6 puntas al igual de los tornillos especiales que son de estrías este conjunto es de milímetros y el mismo incluye las llaves número 8 número 10 número 12 número 13 14 y 15 entonces este lado tiene 100 posiciones esto yo lo voy a probar voy a hacer una un rig donde voy a poner una madera y voy a poner unos puntos para hacer una comparación entre este esta chicharra de 100 puntos esta parte de la chicharra como se le llama aquí por eso le decimos chicharra porque hace este ruido este voy a comparar lo de 100 puntos la parte de que estoy hablando ahora mismo del 100 puntos que consiste en esto ves que pequeños son las posiciones o los clics esto ayuda a dar vuelta este a poder soltar en un lugar bien incómodo que tiene un lado para que se queden en el en el empague esto es muy conveniente y el acabado es mate color negro me gusta y se puede ver fácilmente la medida de cada llave esto tiene como un seguro para impedir que se la roben en la tienda pero esto no dice como por ningún lado sacarlo no dice nada yo lo voy a sacar voy a tratar de darle vuelta si no asumo que será arrancándolo ya no sé no le veo nada en específico así que lo voy a tomar con unas pinzas un alicate de presión era un clip esto no este seguro no veo que dure mucho porque mira ya está como blanquito como si se fuese a romper pero pues por lo menos hace el trabajo ahora vamos a probarlas ahora vamos a probarlas ahora vamos a probarlas y y y y y ah eso son un problema de verdad que voy a repetir esta parte varias veces para que note ya había apretado el tornillo pero para que veas que también funciona la otra parte la parte abierta de chicharro también y lo más importante como siempre de las manos es lo posible y no 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video